Nos sentimos felices con los resultados de la segunda versión del día sin IVA en Medellín. 350 mil millones de pesos nos han reportado hasta ahora los comerciantes en ventas. Eso es muy importante porque el 98% de los comerciantes son microempresas y pequeñas empresas y eso es fundamental para la reactivación económica, para seguir activando empleos. Las ventas virtuales siguen superando mucho más las físicas y eso nos va preparando para el futuro para que las empresas también vayan aumentando esa capacidad instalada tecnológica para seguir vendiendo de la virtualidad. Hay que resaltar siempre la cultura ciudadana sin responsabilidad, esto no tiene sentido. La balanza entre la bioseguridad de los empresarios y la cultura ciudadana es fundamental para el cuidado de la vida. Queremos felicitar a todos los ciudadanos de Medellín por esta excelente jornada del día sin IVA.